Chica me fui de acá, te prometí que iba a cambiar Y si no cambiabas me ibas a dejar Ahora te fuiste y no te jodas pensada Solo una más, solo una más Solo una más Chica me fui de acá, te prometí que iba a cambiar Y si no cambiabas me ibas a dejar Ahora te fuiste y no te jodas pensada Solo una más, solo una más Solo una más Noches enteras pensándote Tu cuerpo me extraña, eso lo sé Luego de la fiesta en tu cama yo terminé Y me escapaba cuando era en las seis Y ahora no estoy con ninguna, me acosté Quizá que con alguna me besé Pero jebo no me olvidé Yeah Mirando en tu mente, estoy pensando Quizá es mío, te estás olvidando Te extraño, te extraño pero me la estoy revancando Me llegan tus mensajes y no sé si contestarlo Chica me fui de acá, te prometí que iba a cambiar Y si no cambiabas me ibas a dejar Y ahora te fuiste y no es lejos de pensar Solo una más, solo una más 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 Solo una más